Bueno, ha sido un largo proceso, sin dudas, ya van cinco meses y en toda la actividad turística se hace sentir esto, tanto en microemprendedores como en emprendimientos grandes. En este momento, en la actualidad, hay algunos lugares que están practicando la actividad turística, todos de cercanías, con distintas suertes, en general con ensayo y error, comienzan realizándolo, incorporando los protocolos que han realizado desde el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, que sin dudas es una herramienta importante, es la mitad del trabajo, pero la otra mitad del trabajo es la implementación de estos protocolos en el territorio, en los prestadores, y bueno, ahí hay una tarea mucho más difícil que desde la red de municipios turísticos, por supuesto, intentamos ayudar. Ahí nos hemos formado ya en dos meses de capacitación, junto a la Universidad de Blas Pascal, en un curso de servicios turísticos seguros. Bueno, y nos parece que el paradigma que se viene es un verano con calidad sanitaria, y todo el proceso de meses que nos quedan va orientado a esto. Resumen, ¿qué apertura va a haber en verano? ¿Se va por hacer turismo dentro de cada provincia? ¿Cómo lo avizoran ustedes? Mirá, es un escenario todo de lleno de incertidumbre, se dice una cosa y después se retrocede, así viene, lamentablemente. Nosotros lo que vemos, venimos viendo las experiencias, monitoreando desde la red las experiencias de todos los destinos. En Mendoza, quizás la provincia con más interacción entre sus pobladores, bueno, se han dado casos diversos, el Valle de Uco ha recibido buena ocupación, al igual que Malarue, San Rafael, su intendente no quiso abrir por una cuestión sanitaria, después abrió, pero se están dando casos en todos lados, en San Juan ha pasado lo mismo, han tenido que retroceder ahora a fase 1, Jujuy ni hablar. Es decir que todavía no está preparado el escenario turístico claramente en estos momentos, que es el pico de pandemia, para realizar la actividad. Se realiza por oportunidad, digamos, donde ven que no hay casos, y bueno, durante un tiempo permite alivianar levemente, ser un paliativo económico, pero rápidamente, bueno, hay que retroceder. Nosotros vemos nuevamente, como dijimos desde el principio, en las barreras sanitarias, en las rutas, la clave por la trazabilidad principalmente, y por supuesto en la capacitación. Nosotros nos formamos, te decía, te voy a dejar el curso a disposición para que lo tengan, con la Universidad Blas Pacal, con una visión interdisciplinaria, con, bueno, bromatólogos, epidemiólogos, arquitectos, abogados, licenciados en seguridad y higiene, licenciados en turismo, técnicos en gestión de riesgo, más casos prácticos que se vienen dando de la actividad en distintos lugares, con protocolos de actividades no específicas. Se viene un verano con calidad sanitaria, claramente, y creemos que va a haber oportunidades para algunas y para otras no. También nos parece que para la hotelería es una nueva oportunidad, porque parecían ser, bueno, los más relegados, y me parece que el hotel, la posada principalmente, va a tener oportunidad de practicar calidad sanitaria por su sistema, porque ellos tienen un sistema incorporado, y bueno, y los va a volver a reposicionarse. Es una situación difícil, bregamos por la emergencia económica a todos, llámese ley de sostenimiento que se está por sancionar, y creemos que estos cuatro meses es un periodo para ayudas económicas hasta que llegue el verano, y después es un verano con mucho cuidado, con mucha calidad sanitaria. Los vislumbramos, bueno, sin espectáculos, claramente, con algunos espacios públicos y privados. Ya se está dando la planificación de la espacialidad, del espacio público y privado, se están dando las playas, que son espacios públicos. Bueno, se tendrá que dar en el senderismo, en la montaña también, seguramente, para tener prácticas, bueno, que permitan realizar un turismo sin riesgos, o por lo menos mitigarlo al máximo posible. ¿Van a quedar muchos establecimientos, emprendimientos en el camino después de esta situación tan extrema? Mirá, nosotros creemos que tiene que venir, si bien están tratando una ayuda, que es también de parte de la provincia, de ingresos brutos cero, de exenciones impositivas, de traslado de los impuestos para más adelante, también hay ayuda para sueldos, pero lamentablemente, más allá de los esfuerzos del sector público, a nivel provincial y nacional, y el municipal, que se valoran, parece ser que no alcanza, que está claro que se necesitan estar en los establecimientos cerrados, creo que el turismo, en ese sentido, se debe una revisión, un mayor poder de lobby, en los reclamos, me parece, me parece que es una actividad, claramente que es la más golpeada, dentro de un contexto totalmente golpeado, pero la más golpeada, que no se puede hacer turismo, y bueno, va a haber que estar muy atento, sobre todo a la conducta del turista, me parece que hay que trabajar en estos meses sobre esto, porque vemos que desde los pueblos, desde los lugares turísticos, la gente se cuida, se protege entre los vecinos, dentro de las posibilidades, siempre hay un grado de irresponsabilidad, pero en la mayoría de los casos, hay mucho cuidado, en la oferta también, se preparan los protocolos, pero, bueno, la llegada de la gente, que sale principalmente de las grandes ciudades, parece que saliera de una prisión, y viene a ciertos destinos, o va a ciertos destinos, y se relaja demasiado, y no está cumpliendo ninguna norma de distanciamiento, con lo cual, hay un trabajo para hacer previo, de concientización, y de formación, nosotros nuestra granita de arena, por supuesto la aportamos, te vamos a pasar el link, son 12 capítulos, que hemos realizado, con casos prácticos, como te decía, con buenos profesionales, abordando los distintos casos, y sobre todo, tratando de generar un sistema de gestión, de calidad sanitaria, acorde a la escala de cada establecimiento, hay cuatro pilares, claramente, el distanciamiento, el uso de elementos, de protección personal, la identificación temprana, y la limpieza y la desinfección, sobre esos cuatro pilares, hemos trabajado exhaustivamente, y bueno, la verdad que nos hemos formado, estamos capacitados, para mitigar, al máximo, en los servicios turísticos, esta enfermedad, y bueno, hay que trasladar ese conocimiento, por supuesto, al resto del sistema turístico. Esto va a ser una bisagra, va a cambiar definitivamente, tanto lo que se ofrece, como la demanda, desde los prestadores, la forma de hacer turismo, de ahora en más. Mirá, nosotros hemos encuestado mucho, hay encuestas de todo tipo, bueno, hay gente que encuentra oportunidades, en este cambio, seguramente va a haber oportunidades, para todos, pero nosotros creemos, que la forma de vacacionar, la gente no va a cambiar, los gustos que tienen, no van a cambiar, la gente ya tiene lugares predilectos, actividades predilectas, y no van a cambiar, esas actividades, si va a cambiar la forma, de realizar esas actividades, con el sentido de, bueno, por supuesto, buscar lugares al aire libre, lugares, con mucha más espacialidad, para tu familia, para tu entorno, pero nos parece, que la tendencia, no va a cambiar, si te gusta, hacer esquí, vas a hacer esquí, si te gusta hacer montaña, vas a hacer montaña, si te gusta, a un destino turístico, que elegías siempre, lo vas a volver a visitar, si se va a volcar la gente, seguramente, en un principio, más al turismo interno, de esto lo demostró, el hot sale, hay mucha inquietud, por viajar, también hay una realidad, es que la demanda, va a bajar, considerablemente, por una cuestión, de todo el ahorro, que vamos sacando, de nuestros bolsillos, en estos meses, pero también creemos, que no toda la oferta, va a estar capacitada, o a la altura, para ofrecer calidad sanitaria, con lo cual, se va a equiparar, este juego de oferta y demanda, de una demanda, incipiente, en un principio, con una oferta, también, no tan amplia, porque, las exigencias, cada vez, van a ser mejor, en torno a la calidad sanitaria, de hecho, con los prestadores, que hemos hablado, con gente, bueno, para ir a distintos puntos del país, la gente de avistaje ballenas, que, en el último, encuentro de municipios turísticos, estuvo presente, también en el curso, nos contaba, que ya no le preguntan, por las ballenas, por las embarcaciones, o por las toninas, sino, que directamente, la pregunta es, qué protocolos aplican, ¿no? Con lo cual, bueno, se viene todo un paradigma nuevo, de la calidad sanitaria, y hay que estar a la altura, nosotros, lo que encontramos, en este curso, que realizamos con la red, fue la mirada, muy, muy práctica, y, sobre todo, invertir lo menos posible, en épocas de vacas flacas, pero sí, saber hacer un sistema de gestión, no, no que nos bajen un protocolo, y hacerlo, porque te lo dicen, sino aprender, saber hacer, saber por qué tenés que cuidar ciertos lugares, dónde está el riesgo, cuáles son los puntos más críticos de riesgo, en tu servicio, y mitigarlo. Y bueno, se está dando, en otros lugares, bueno, en Europa, principalmente, una reapertura, y bueno, creo que en todos los lugares, hemos visto, que donde se precipitan, lo hacen en forma apresurada, justamente, por no tener ingresos económicos, bueno, cometen muchos errores, ¿no? Y después tienen que retroceder muchos pasos. Así que, ojalá que estos cuatro meses, nos den la posibilidad, de formarnos bien, ¿no?